Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo crear un avatar de Facebook y usarlo como foto de perfil de Facebook. Muy bien, para ello pues entonces vamos a dirigirnos a la aplicación como tal. Listo, nos vamos a ubicar entonces en nuestro perfil general y ahora tenemos que dirigirnos a los tres puntitos. Entonces en la parte superior vamos a dar un clic en editar. Y aquí ya nos dice por ejemplo foto de perfil y también avatar. Entonces vamos a dar un clic en donde dice usar foto. Y automáticamente pues ya se está creando el avatar según nuestra foto. Ya lo tenemos. Ahora vamos a dar un clic en guardar y si deseas también lo puedes modificar como tú quieras. En este caso vamos a modificar por ejemplo los atuendos. Mira, sí, aquí presionamos en atuendos y ya podemos elegir el que más nos guste. En este caso voy a dejar este atuendo y vamos a dirigirnos a la parte superior en donde dice guardar. Muy bien. Y ahora esperamos un momento. Y listo. Entonces aquí ya nos va a salir donde dice mostrar en el perfil. Tu avatar animado se muestra cuando deslizas tu foto de perfil. Entonces vamos a activar esta opción, retrocedemos y aquí pues entonces ya aparece nuestro avatar. Simplemente deslizamos nuestro dedo hacia la izquierda y automáticamente va a aparecer el avatar. Y eso sería entonces básicamente todo amiguitos. Gracias.